La plataforma está hecha de gente que tiene un mínimo de tres a cinco años de experiencia, que hace que ellos tienen un approach mucho más fresco y tienen una idea mucho más diario de lo que puede ser una mujer arreglada y no pintada, que es lo que tratamos de hacer nosotros. Yo vi una aplicación en los Estados Unidos muy parecido y vi que esto es una necesidad de una mujer de hoy de poder solucionar un tema de tiempo y estar arreglada y a las seis de la mañana y cosas así. Y como México es una ciudad muy grande, rápidamente entendí que es una cosa real. Estamos dirigidas a un mercado de mujeres entre 25 y 55, ya que están muy acostumbradas a vivir con la aplicación en la mano o el teléfono en la mano y que todo sea on demand, premium, a su casa, donde quieran, como quieran y eso es lo que hemos tratado de hacer con Glam2Go. Una aplicación dirigida a la mujer es una aplicación dirigida al hombre y esta aplicación va a ser que se van a sorprender un poco, un poco de make-up, que el hombre sí hoy en día lo usa más. Skincare para hombres que son como mini faciales y obviamente corte de pelo y de barba, porque hoy en día todo el mundo tiene barba.